Una pelea que tuvieron las menores en el interior del colegio Francisco Miranda, una establecimiento educacional, donde problemas al parecer sentimental. Tuvieron una discusión en el baño y tuvieron un altercado ahí que llevó a que se agrieran las dos menores. Los antecedentes son puestos a disposición de la fiscalía local de Quijota. Sí, llegué al colegio después de haber ido a almorzar, fui al baño y me recibió esta niñita golpeándome, sin ningún fundamento, echándome a la culpa de una situación que ni siquiera sabía. Me empezó a insultar y luego me agredió. Yo también traté de defenderme y bueno, me dejó así. El problema vendría siendo por un... El problema supuestamente es porque yo conté algo a su pololo, cosa que yo le mostré en mi teléfono, le mostré si a quien había llamado, le mostré mi mensaje, le mostré mi whatsapp, le mostré todo. Pero aún así ella insistía con que yo había sido. El año pasado afuera del colegio ella me tiró un vaso, pero bueno, aún así en el colegio no me creyeron y terminé siendo la culpable yo. ¿Ustedes son amigas? No, 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 no teníamos ningún tipo de relación. ¿Solamente compañeras de colegio? Sí, solamente compañeras de colegio. ¿Y anteriormente te habían peleado también a golpe? Sí. ¿Ya te había agredido? Sí, me había tirado un vaso con alcohol. ¿Pero solamente eso? ¿O sea, otro golpe? No, no, esa fue la primera vez y esta es la segunda. ¿Y ahora te pegó solamente una pelea a golpe de mano? Me pegó patada, me pegó combo y me tiró el pelo. ¿De el momento en que le estaba agrediendo había más compañeras? Sí, había más compañeras. ¿Y lo hicieron otra compañera? Sí, trataron de decir que me soltara, pero ella no sabía qué le pasaba, estaba como loca. Estas cosas no deberían pasar en los colegios, o sea, los niños están muy enfuscados y no deberían llegar a este nivel de agresividad. Pienso que los colegios deberían hacer algo y tomar cartel en el asunto para que estas cosas no pasaran y esto puede repercutir muy gravemente en las consecuencias de mi hija. Ustedes las ven como quedó y encuentro que esto no debería pasar. Gracias por ver el video.